Es bueno, aquí estamos trabajando y ahorita me ha bajado un poco la venta porque mi trabajo, porque como usted sabe, la economía de nuestro país está quebrada, está bien mal, pero aún así mis clientes no me dejan de la mano, siempre me traen uno que otro trabajito. ¿Cuál es el trabajo que usted más realiza? El trabajo que yo más realizo es la costura. Cambio de suela es muy poco porque como ese cambio es más caro, pero la costura sí me llega bastante. Tengo que hacer un buen trabajo para que queden satisfechos mis clientes de mi trabajo. ¿Cómo ha estado este rubro los últimos años? Últimamente Anita no ha estado bueno, no ha estado bueno, ¿para qué le voy a mentir? Pero ahí vamos siempre haciendo la fuerza y cómo. No tenemos otra cosa que hacer, como quien dice, otro trabajo que pueda hacer yo, que solamente especializarme más en reparación. ¿Usted hace cuánto tiempo empezó en este rubro? Uff, 36 años Anita, 37 años tengo de trabajar este trabajo y todavía siento que quiero aprender otro poquito más. ¿Los jóvenes están interesados en este rubro en estos tiempos? No Anita, no sé qué pasa. Fíjese que yo a veces quisiera que como enseñarle a un niño, como un niño de 12 años, de 13, enseñarle este trabajo y beneficiarme yo con el hecho de que ya aprendiendo pues me ayuda a trabajar. Y yo, fíjese que los que he querido que aprendan a trabajar aquí, yo les pago siempre lo poquito que hacen aún aprendiendo. Entonces quisiera que un muchacho se me acercara aquí para poder enseñar a trabajar y que me ayude a trabajar pues y aprenda para beneficio del mismo también. Pero casi no Anita, casi no, no sé por qué menosprecian este trabajo, si este trabajo es digno para que es un trabajo muy bueno, que ya uno ya teniendo una buena clientela ya le da para comer si quiera, pero es bueno este trabajo Anita. También mencionar que a veces se dificulta ya que usted está ubicado en el mercado en el Seibón, que no hay energía eléctrica. No Anita, no tenemos energía, pero tenemos una gran esperanza Anita, hoy que ganó el partido, nuestro partido libre, yo me lleno de esperanza que vamos a tener una solución a la posta Anita, pero vamos a esperar un poco más porque ahorita no le podemos meter presión a nadie porque apenas están empezando a trabajar. ¿Dónde está ubicado exactamente para que la gente se pueda acercar? Aquí estoy en el mero mercado del Seibón, al frente de la comercial surtidora Lisset y la verdurera Lara y el edificio más grande que tiene Fara, que es este de aquí, el aserradero, la maderera. ¿Una invitación al provecho de Lomeño para que visite su negocio? Bueno, yo sé que este canal de ustedes es muy visto y les hago la invitación que el que no me ha traído chamba que pruebe que me traiga un trabajo y yo sé que le va a gustar porque le doy un trabajo garantizado y muy bueno. ¡Gracias!